Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a MorenaCast Hoy muchachos, les traigo tips para sobrevivir al free fight Tips que no debería seguir porque no tengo nada de experiencia Quiero contarles que mi video me delata, yo llevo jugando free fight hace como... Tres meses, ni uno más, ni uno menos Y creo, bueno, eso es lo que dice YouTube, ¿no? Que subí mi primer video hace tres meses muchachos Pero eso no significa que yo desayune, me ponga a jugar a almuerzo, me ponga a jugar a cena y me ponga a jugar no muchachos O sea, yo juego, pero no hasta tal nivel O sea, yo tengo como un peluco de juego, digamos que decente para subir a este canal Porque si no, sería la peor muchachos O no Pues nada, les traigo algunos tips que algunos de mis suscriptores Pues bellezas, los quiero, los quiero a todos Gracias por esos tips Ya casi somos 100 tips por Kiosi, ¿no? O sea, muchachos Si no fueran por esos tips, la verdad yo creo que Yo no podría trabajar, o sea, ustedes son los que me han dado los tips Así que voy a pasar a algunos tips que me ayuden mis suscriptores Así que vámonos Bueno chicos, el primer tip que me parece súper importante que los noobs, bueno que los noobs así como yo Podemos saber, es el siguiente Y este me lo pasó Alejandro III, gracias a este tip me ha servido como no te imaginas De verdad, o sea, quiero contarte que si no hubiera sido por ese tip Quien sabe yo donde estaría ese tip, es muy bueno Así que bueno, el tip es el siguiente Muchachos, aquí abajo ustedes se dan cuenta que yo tengo esto que se llama el token del tesoro Pero entonces para conseguir ese token del tesoro Que significa que cada vez que uno mate a una persona va a aparecer el token del tesoro Pues muchachos, sea muy sencillo Ustedes vienen acá Al look Y van a jugarse este Ustedes van a pagar aquí los 10 más 1, ¿sí? Este que está acá abajo Este 10 más 1, ¿sí? Está acá abajo, el que estaba, bueno no sé cómo mostrarlo El que estaba por acá abajito Que estaba por aquí abajito Y después de eso, bueno, les van a dar las recompensas Que sí, que muy chévere, que no sé qué Y bueno, nada, ustedes les dan ok Y bueno, les Y después de hacer eso, vienen a este lado A donde dice A donde dice Los pastelitos y empiezan a reclamar todo Así a lo feliz y bla No muchachos, no puedo jugar a la mitad Esperen un segundo Entonces, bueno, entonces ustedes reclaman Así lo más de chévere y bueno, bla Estas cositas Estos como, no sé, tiquetitos rojos Así divinos, preciosos Esos tiquetitos son los que nos van a servir Para comprar esto Bueno, espero que usted juega esto Usted trate de hacer los 15, los 20, ¿sí? Yo ya tengo muchos cositos de esos Por favor, hágalos a usted Usted puede, hágase Y ahorre Y hágase los 15, los 20 De los que se tenga que hacer Fueron 5, ¿no? Pero pues yo obviamente ya tengo más Usted lo que tiene que hacer es subir hasta donde dice Aquí otros 5 Si subimos en 15 Y en 20 Pues otros 10 Y ahí ya tenemos los 15 Que son referidos Bueno, ahí tenemos 20 Pero pues necesitamos 15 para esto Bueno, o sea, no olviden Bueno, y después de acumularlos Ustedes vienen aquí a la tienda Oh, oh, la tienda Y vienen aquí donde dice canquear Toquen FF Bajan, siguen bajando Ustedes siguen bajando Y aquí, amiguitos Ustedes compran este que dice así No este, ni este Ni este, ni la fogata Ni esto, ni nada de eso, muchachos Ustedes vienen y compran este O sea, para las noobs como yo Las chicas noobs O los chicos noobs Muchachos, cómprense esto Esta verdad es una maravilla Es algo caído del cielo Muchachos, cómprenlo Es muy bueno Y es como les aparece esta Huevonadita tan linda, muchachos Ya me van a entender Porque tampoco se les olvide, chicos Reclamar estas medallitas Que las encuentran a este lado Ustedes reclamen esto A mí me acaba de aparecer Pues porque acabo de girar esto Estos numeritos que están acá Pues te ayudan en el pase él y tal Yo quiero contarles Que yo no he gastado Ni un solo peso en esto Yo el pase él y te lo obtuve Porque estaba como Era como un reto Entrar unos días y ya Y yo creo que eso Posiblemente no va a volver a pasar ¿Quién sabe? La gente flipa Ojalá Y vámonos con otro super tip Siguiente super tip Que les voy a dar Es de paja, muchachos Pero va a ser importante En esta situación Mucha gente se vota Oiga, pero es que lo votan a uno Vea, yo me he votado con escuadras Y lo votan a uno Como si, mejor dicho Lo votan en la mitad de la nada Usted nomás cuenta tres dedos Y ya, bótese Ya, hágalo Y verá que usted Eso sí cae en el tiro Que tiene que caer Porque de verdad Lo votan a uno en la mitad de la nada Y esperan antes que uno gane la partida ¿No? O sea, no, muchachos El siguiente tip Muchachos, eso ustedes corran Corran a lo maldita O sea, como si ustedes nunca vieran Consíganse Ay, hola Pero hoy estoy re-fail Hoy estoy en la mala, muchachos Ustedes cojan un arma, muchachos Eso es lo más importante Que ustedes tienen que hacer O sea, si ustedes no juegan un arma Ustedes lo pelan Bueno, ustedes ya tienen el arma Ustedes corrieron por su vida Por esa Ay, ya viene uno Ay, ay Ay, vaca Ay, no, espera Ese es mi amigo Ay, marita Bueno, límite Ya sabe que ustedes lo matan Ustedes se pueden esconder Porque es mejor no morir Y ya ustedes lo rematan después Pero No es buena idea, muchachos Ese puede morir solito Y les va mejor, muchachos Bueno, qué más les cuento A ver Es una partida así A lo medieval Bueno, ustedes intenten sobrevivir De la manera que se pueda, muchachos Ah, bueno Esto es lo que no les explico Pero qué tontazo Muchachos Vean Ustedes Con lo que acaban de recibir Les aparece esta cosita En el En el Sí, en el En el juego En el juego les aparece Entonces, chicos Lo que pasa Es que cuando ustedes Ay, no me voy a quedar quieta Porque me pegan Lo que pasa Es que ustedes Cuando van a jugar Ustedes van a ver Esto cada vez Que maten a alguien Y eso les da premios Oh, por Dios Hay lleno uno Sí, ya perdón Me desconcentré, muchachos Entonces Cada vez que ustedes Maten a alguien Pues solamente Les va a aparecer esto Y ya, muchachos Ese es el tip Importante De este día Pero buena, muchachos Bueno, y eso es La otra, muchachos También Están muy precavidas Y concentradas Otra cosa, chicos Que ustedes Me han súper recomendado Todo el tiempo Y que veo Que Al menos Me han escrito Es que trata de llevar Dos armas Que una De ser largo Y otra Que sea de corto alcance O sea, como ustedes Pueden ver En la pantalla Hay de dos tipos ¿No? Entonces Pues yo tengo La MP40 Y tengo otra Que no me gusta Pero la tengo Porque no encontré Nada más, amigos O sea, a veces Uno tiene que cargar Lo que haya Usted no se ponga Exigente Porque a veces No encuentra nada más Y siempre me hice la duda Como de, bueno ¿Qué arma? Sí, como que ¿Qué arma es la mejor? En estos casos Y siempre le preguntaba A todo el mundo Como, oye ¿Qué arma cojo? ¿Cuál me funciona mejor? La verdad En mi concepto Yo creo que Cada persona Se casa con su arma Y pues a cada quien Le va mejor con su arma ¿Sí? Digamos A mí me puede ir bien Digamos En algunas veces Digamos En algunas veces Con la me Ralladora Pero otras veces Sí, como que Siento que Me va mejor Con escopeta Pues todo depende Así como De lo que le guste A la persona Hay gente Que le encanta La fama Y por mi parte Digamos A mí se me hace Súper difícil Lizar la fama Si yo prefiero No sé Digamos Un AM60 O Sí, otro tipo De arma O sea Digamos Yo con la fama No me voy bien Ahorita la llevo Porque no encontré Más En el que ser Aquí Pero es que Yo siento Que depende Como uno La sepa usar ¿Sí? Es súper importante Muchachos Tener pared blue Yo no tengo Pared blue La verdad Yo odiaba usar Esas vainas Pero era muy tonta Porque de verdad Muchachos Esa vaina es súper importante Aprendanla a usar Yo por lo menos Tampoco gusta usar Granada Sí, o sea Hay muchas cositas De las cuales Todavía no se usa Chicos Pero hay que usar De todo lo que hay En este juego Bueno, eso es otra cosa Chicos Las minas Las minas Lo matan a uno Así Muchachos Tenaz O sea Es que lo cogen a uno Y lo tumban A mí también Me han matado Así Pero sí Muchachos Las minas Son súper importantes O sea Una mina Te puede bajar Donde sea Muchachos Muchachos Comerse estos honguitos Son una bendición Del universo Ustedes consuman Esos hongos De por amor a diez Ay, me estoy matando La zona Se puede matar No hagas lo que yo Bueno y esa fue Una forma De intentar Ganar Bueno Bueno Me voy a echar una partida Aquí con mi primo Carlos Porque no tengo Amigos Muchachos Y Carlos Es mi mejor amigo Dale Tengo mucha pesca Amigos No sé Qué va a pasar Conmigo Oh Entré en el top Este es un momento Histórico Vamos a ver Qué nos depara El destino Ya completamos Todas las medallitas Entonces Chachos Les voy a mostrar Las opciones Que tenemos Este cubo Rosadito Esta moto Este personaje Este mote Donde nos salga Este mote Este mote Lo bailamos Yo no sé Yo lo bailo Como sea Este gatito Ay, este gatito Está lindito Ay, me gusta El mote El mote Está chévere Qué es esto? Una ropa Una comida Y tiquetitos Ay, yo quiero ver Sí Ay, déjame Bueno Vamos a darle Tres Dos Una ¿Qué? Pero si este ya lo tenía No Pero ¿Por qué? Bueno No importa Gracias Free Fire Por tus muy buenas recompensas Estoy demasiado triste Yo no me lo creo No Tantas posibilidades Que había Ni menos Estoy No Estoy No No Voy a llorar Intensamente Muchacho Me estafaron Estafaron Bueno Chicos Hasta aquí el video De hoy Muchas gracias Por ver el video Hasta aquí Visítame en todas Mis redes sociales En Facebook En Instagram Obviamente En mi canal De YouTube Y nos vemos En una próxima ocasión Gracias a todas Las personas Que comparten De verdad Así de corazón Muchas gracias A mis suscriptores Por darme Esos tips Tan importantes De verdad Gracias Y nada Chicos Ahí nos estamos viendo Chao Nos vemos Un saludito Muy muy especial Para Oscar Silva Por compartir El video anterior Ya sabes que Si quieres aparecer Al final de mis videos Solo tienes que compartirlos En alguna red social Y yo estaré pendiente Para Saludarte 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 Saludarte